sufren los niños en verano. Una de las enfermedades más comunes es la gastroenteritis y diarrea. A nivel estomacal, la gastroenteritis y diarreas es una de las enfermedades de verano infecciosas más usuales en niños. Esto debido a la ingesta de alimentos en mal estado o han sido pocos cocinados. Pero ¿cómo podemos evitar esta enfermedad de verano que es tan habitual? Al ser una infección con trastornos digestivos, para poder evitarla hay que tener cuidado con lo que se da de comer y beber a los niños. Cuando la comida sea fresca, ensaladas de verano, gazpachos, etc., hay que procurar que estos alimentos se conserven de manera correcta en la nevera, para que no se pongan malos y no causen una infección estomacal. Otra de las enfermedades más comunes es las infecciones respiratorias. A pesar de las buenas temperaturas, el verano no implica que las infecciones respiratorias no puedan aparecer. De hecho, son más comunes de lo que se pueden pensar. El buen tiempo provoca que las defensas del cuerpo se debiliten y por ello sea más fácil tener una infección respiratoria. Pero ¿cómo podemos evitar estas infecciones en niños? Pues no excedernos en el uso de aires acondicionados. La temperatura de tu hogar no debe ser inferior a 22 grados. Utilizar un purificador de aire para que el aire de tu casa sea lo menos contaminado posible. Otra de las enfermedades muy comunes son los hongos. Durante el verano solemos frecuentar mucho las piscinas comunitarias a la que ocurren multitud de personas. Esto propicia la aparición de hongos, sobre todo en los pies. Pero ¿cómo podemos evitarlo? Para evitar la aparición de hongos es recomendable secar bien los pies, sobre todo entre los dedos, ya que es donde más suelen aparecer. Y para finalizar tenemos la infección de orina. Otras de las enfermedades de verano más comunes son la infección de orina, que pueden aparecer cuando el niño aguanta demasiado las ganas de ir al baño o cuando no se realiza una correcta higiene. Pero ¿cómo podemos evitar este tipo de infección? Para evitar las infecciones de orina hay que motivar al niño para ir al baño frecuentemente y no se aguante las ganas de hacer pipí. Además, si vas a baños públicos en la playa o piscina, evitar que se siente o limpia bien antes la tapa en la que vaya a sentarse para evitar contagiarse de cualquier infección. Y lo más importante y como le venimos diciendo aquí en la casita de café caliente, tenga a sus hijos bien hidratados para que no tengan una ola de calor muy fuerte. Pero yo le traigo muy buenos consejos. En este regreso a clases, apoya su nutrición con Pediature, que contiene los cinco grupos de nutrientes claves y es el único que contiene arginina y vitamina K2, que apoya el sano crecimiento de los huesos. Y con estas muy buenas noticias nos vamos a ir con Carlos y Jocelyn, que tienen muchos videos bien interesantes que anduvieron en la red.